Estamos trabajando y se ha fomentado la unión entre la gente, la convivencia, que toda la gente trabaje en conjunto. Se ha logrado mucho y yo creo que esta colonia ha mejorado en muchos aspectos, en cuestión de sociedad. Y pues ahora sí que este proyecto nos va a ayudar mucho, porque nosotros fomentamos el deporte entre los jóvenes.